Diversas causas motivan a las personas a buscar un horizonte distinto. Todos tenemos derecho a circular con libertad, más allá de los muros impuestos. Líneas imaginarias se visualizan entre la hostilidad contra algunos y la oportunidad de otros para forjar nuevos caminos. Buscamos la respuesta a las inquietudes del siglo XXI. Entre fronteras. Todos los jueves, solo por Telesur.